Gracias amigos por preferir su emisión meridiana, inmediatamente nos enlazamos con Venezolana de Televisión, allí se está generando noticia, Consejo Presidencial Económico, escuchemos. Bien, seguimos con más información amigos, una situación irregular se registró este martes en el centro penitenciario Fénix, ubicado en la avenida El Cují, sector Uribana, en Marquisimeto, en el que resultaron 57 personas lesionadas y 5 muertos. El Ministerio Público comisionó a los fiscales, primero y segundo del Estado Lara, Alejandro Balvas y William Bracamonte, respectivamente, a fin de que dirijan la investigación por la muerte de 5 hombres y 57 personas lesionadas, hecho ocurrido durante una situación irregular registrada este martes 15 de marzo en el centro penitenciario Fénix, ubicado en la avenida El Cují, sector Uribana, en Marquisimeto. De igual manera fue comisionado el fiscal décimo tercero de esa jurisdicción, con competencia en protección de derechos fundamentales, Adi Salcedo, para que verifique la condición de salud de los internos. En este sentido, los fiscales coordinan las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional Bolivariana, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes. En horas de la mañana de este martes, los internos habrían intentado tomar como rehén al director del centro penitenciario cuando realizaba un recorrido por un área del recinto. Posteriormente se generó una situación de violencia que arrojó como resultado la muerte de 5 hombres y 57 personas lesionadas. Cabe mencionar que de la cifra de los fallecidos, 4 eran privados de libertad y un custodio, y de los lesionados, 52 son internos, 4 custodios y el director del penal. Los heridos fueron trasladados al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, donde están siendo debidamente atendidos. Enrique Suárez, Somos Noticias. Amigos, continuando con la información, nuestro compañero Enrique Suárez, talento profesional de Somos Televisión, él se encuentra desde la emergencia del Hospital Central. Él nos trae los últimos detalles de lo que acontece en el centro penitenciario Fénix. Así que adelante Enrique, infórmanos a esta hora, por favor. Bien, Angélica, muchísimas gracias por el contacto. Te saludamos a ti y a toda la audiencia que a esta hora sintoniza Somos Televisión. Y en efecto, a propósito de la información que el Ministerio Público confirmó el día de ayer sobre la muerte de 5 personas y 57 heridos registrados en el centro penitenciario Fénix, ubicado en Avenida El Cují, sector Uribana. El día de ayer, el equipo reporteril de Somos Televisión se trasladó hasta el lugar para constatar la información en el penal. A nuestra llegada pudimos observar un gran número de familias deprivados de libertad, quienes desde el momento en que se presentaron los hechos violentos, se trasladaron hasta el lugar y allí se mantiene. Ellos, Angélica, manifiestan preocupación, pues ven salir ambulancias y temen que se trate de deprivados de libertad heridos. Señala además que los detenidos son víctimas constantes de violaciones a sus derechos humanos. Aseguran además que reciben golpes, malos tratos, largos laxos sin comer y torturas. Señalan también que los custodios no les hacen llegar alimentos y artículos de higiene personal. Mientras realizábamos también nuestra labor periodística, una brigada antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana hizo presencia en el lugar para pedir a familiares justamente tomar distancia del centro penitenciario Fénix. Los familiares se mantuvieron allí, entonaron el himno nacional y se mantuvieron firmes en sus protestas. Ellos lo que exigen es tener información sobre el estado de salud real de sus familiares. Ellos manifiestan también que toda esta situación irregular en este centro penitenciario se originó a raíz de una huelga de hambre que pretendían realizar los reos. Justamente fue cuando las autoridades se percataron y según los familiares se pudo originar toda esta situación que ya ha arrojado a cinco muertes, como lo confirmaba ayer el Ministerio Público. También los familiares solicitan la destitución de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, pues manifiestan que desde que asumió las riendas del sistema penitenciario la situación dentro de los centros de reclusión ha empeorado. Pero lamentablemente nosotros no pudimos obtener una versión oficial en el lugar puesto que cuando intentamos justamente llegar o acercarnos hasta el centro penitenciario Fénix la Brigada Antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana impidió nuestra labor periodística. Sin embargo, nos trasladamos hasta el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda para dar seguimiento justamente a esta información y tratar de verificar si en efecto existe una lista de personas fallecidas y heridos y cuando llegamos a sala de emergencia los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que allí se encontraban nos dijeron que no estaban autorizados para pues suministrarnos una lista de personas heridas referente al caso. Es decir, se maneja mucho hermetismo tanto en el centro penitenciario Fénix como en la morgue y en la sala de emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Sin embargo, a pesar de que nos impidieron la lista de personas heridas nos hicieron llegar una lista también por parte de una persona, de una fuente cercana a sala de emergencia en donde en efecto coinciden las cifras de cinco muertes confirmadas las que ayer confirmaba con el Ministerio Público con las que aparecen en esta lista que nos hizo llegar una fuente cercana a sala de emergencia. También nos pudieron comentar que el director del penal se encuentra recluido en una clínica privada de la ciudad, presuntamente resultó herido cuando intentó constatar la situación en las celdas del centro penitenciario Fénix. Sin embargo, es una información extraoficial, no es algo oficial que se haya pronunciado algún ente correspondiente. Sin embargo, lo que te puedo comentar es que cuando dejamos justamente el centro penitenciario la situación que se mantenía pues era de tensa calma, incluso los familiares también pues trataban de encarar con los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana pidiéndole respuestas, pidiéndole conocer cuál es el estado real de sus privados de libertad y pues es toda la situación que te puedo reportar a esta estadora angélica, no sé si tengas una pregunta del estudio. Sí Enrique, estos 57 heridos tras la riña suscitada en el antiguo Uribana, ¿cómo se encuentra su salud? ¿Puedes saber o conoces esta información, Enrique? Bueno, Angélica, realmente para justamente darle seguimiento a toda esta información que ayer confirmó el Ministerio Público, cuando nos trasladamos a esta sala de emergencia del Hospital Central Universitario Internacional de Pineda, pudimos constatar solamente la presencia de 10, según información que nos suministró el Policía Nacional Bolivariana que allí se encontraba, el funcionario de la PNB nos dijo que solamente 10 personas heridas se encontraban en sala de emergencia en este momento, es decir, esta mañana cuando acudimos al Hospital Central de la ciudad y pues el resto o el paradero o la situación real de los otros privados de libertad que resultaron heridos, realmente lo desconocemos. ¿Y cómo se encuentra el estado de salud de esas 10 personas, Enrique? Pues esa información no la suministraron, Angélica, como te vuelvo a reiterar, es mucho hermetismo el que se maneja en torno al caso, no hay cifras oficiales, no hay un listado como tal, hay mucha restricción por parte de la información a los medios de comunicación, pero es lo que pudimos contratar, hay 10 personas en este momento pues tratándose en sala de emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda y según la lista que nos hicieron llegar de una fuente cercana a sala de emergencia, estaría pues confirmándose y estaría coincidiendo esta cifra que dio el Ministerio Público de 5 personas fallecidas, Angélica. Enrique, la situación en estos momentos allí desde el Hospital Central Antonio María Pineda, ¿cómo es? Si nos puedes describir, ¿estás allí con familiares? ¿Están allí algunos familiares allegados a los reclusos? Intentamos justamente hace minutos tratar de buscar la información, tratar también de hablar con familiares, pero pues esto realmente se tornó imposible, las personas a las cuales les preguntamos manifestaban que no venían por el caso, sino porque tenían otro paciente recluido en el lugar y pues lo que te puedo contar hasta los momentos es que la situación es de expectativas, hay también una tensa calma también en el hospital, se oyen llegar ambulancias, pero como te digo, nadie da una información oficial y es todo lo que los medios de comunicación estamos tratando de hacer, de llegar a la fuente para pues comunicarle a toda la audiencia realmente qué es lo que está sucediendo, pero la situación en el centro penitenciario, como te dije, pues cuando nos retiramos todavía se mantenía la brigada antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana en el lugar, los familiares pues a las afueras, ellos incluso, Angélica, se sentaron en el piso, entonaron el himno nacional, se agarraron de las manos para tratar de ejercer si se quiere presión, pues lo que ellos solicitan es información, señalan que desde el día de ayer cuando sucedió toda esta problemática no logran tener información de sus familiares, también señalan que tienen también pruebas, supuestas pruebas de torturas, torturas hacia los privados de libertad y pues entre todas estas versiones, lamentablemente no pudimos obtener una versión oficial que contrastara pues todo lo que los familiares de los privados de libertad vienen manifestando, pero es la información que tenemos, Angélica. Enrique, para conocer un poco también el acceso a los alimentos todavía o si ya se le dio apertura este servicio de los familiares hacia los reclusos. Bien, en este momento cuando, o mejor dicho esta mañana cuando el equipo reporterín de Somos Televisión se trasladó, los familiares mantenían cerrado todo lo que es la avenida El Cují justamente que da al centro penitenciario Fénix. Lo tenían cerrado justamente porque ellos señalaban que hasta tanto no les fuese suministrada información del Estado Real de los familiares, ellos no se iban a retirar del lugar. Manifestaban también que en cuanto a las visitas, tanto los privados de libertad como los familiares son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Señalan que son torturados, que incluso... No se les permite el acceso a los alimentos, Enrique. Incluso no se les permite el acceso a los alimentos, a veces le retienen por largos laxos de tiempo y es lo que está generando justamente un estado de desnutrición en los privados de libertad según lo que se manifestaban los familiares de los detenidos. Y pues a raíz de esto es que ellos decidieron ir a una huelga de hambre que es lo que los familiares manifiestan. Que a raíz de toda esta situación intentaron ir a huelga de hambre y los custodios para tratar de evitar toda esta protesta, pues se originó un enfrentamiento y es lo que ocasionó estas cinco muertes ya confirmadas por el Ministerio Público. Es lo que manifestaban los familiares de los privados de libertad angélica. Para finalizar, Enrique, la Defensoría del Pueblo. ¿La Defensora del Pueblo ha hecho presencia esta mañana allí, a ese lugar? Bien, ellos manifiestan que la Defensora del Pueblo en el Estado Lara del Bairi Rodil no ha hecho presencia hasta los momentos, incluso pedían la presencia de la Defensoría del Pueblo y también de otros órganos competentes en la materia para que pues les informen porque la preocupación que ellos tienen justamente es conocer el estado de sus familiares. Por lo que instan tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, a hacer presencia en el lugar para justamente informarlos. Informarlos y conocer realmente cuál es el estado real de salud. Pues lo que te comento es que ellos escuchan sonidos, ven salir ambulancias y esta situación a ellos pues les preocupa, pues temen que en una de esas ambulancias pues vayan sus familiares quizás heridos, Angélica. Bien, muchísimas gracias Enrique por tu completo reporte a esta hora, por esta información, esta noticia que, bueno, ha generado conmoción en la opinión pública. Nosotros seguimos, amigos, acá de los estudios de Somos Televisión. En el marco del próximo asueto de Semana Santa, la directora de la MTT, Carolina Espina, sostuvo que junto a la Policía Municipal de Iribarren, custodiarán que transportistas de la ciudad respeten las tarifas de traslados estipuladas en la Gaceta durante la temporada alta. Veamos. La ingeniero Carolina Espina, directora de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito, Barquisimeto Cabudare, reiteró que desde el incremento de las tarifas, la institución junto a la Policía Municipal ha desplegado un operativo para garantizar que no se implemente el sobreprecio del pasaje. Desde el mismo momento en que se anunció el aumento de la tarifa, estamos en operativos permanentes en conjunto con la Policía Municipal. Recuerda que la Policía Municipal es el ente facultado para sancionar y emitir boletas de multa. También en nuestras redes sociales hemos publicado la Gaceta Oficial con las tarifas actualizadas y las tarifas aprobadas. En el momento de que haya alguna denuncia, los invitamos a que vayan a la oficina de atención al ciudadano, piso 1, Palacio Municipal. En esa oficina pueden colocar su denuncia, toman el día que les ocurrió, la hora que les ocurrió alguna irregularidad y el número de la placa del vehículo. Ser ahorita en Semana Santa, vamos a hacer demarcaciones de brocales, vamos a estar en Santa Rosa haciendo retoques a lo que son los pasos peatonales e indicando la mejor señalización para el recorrido de los templos. Espina afirmó estar al tanto de las denuncias por la existencia de semáforos inoperativos en diversas avenidas de la ciudad. Indicó que ya se efectuó mantenimiento preventivo a 211 de las 366 intersecciones semaforizadas del municipio. Estamos conscientes de que todavía falta por trabajar, pero hemos ya salido con nuestros camiones sextas a hacer el reemplazo de algunos bombillos y en otros casos reemplazarlos por bombillos y tecnología LED, que son de más duración. Estamos conscientes de que faltan algunas unidades más y estamos en ese proceso en nuestras programaciones semanales, atender el mantenimiento de los semáforos. La parte de semáforización tiene muchos componentes importados. En algunas de esas hemos tenido algunas fallas y también hemos tenido en algunas oportunidades fallas con los vehículos que nos impiden a veces salir a tiempo. En este sentido, la encargada de la MTT destacó que próximamente inaugurarán el sistema de monitoreo y sincronización de semáforos en la avenida Vargas. Beatriz Rodríguez, Somos Noticia. Tras las fallas de suministro de agua potable y el aumento de las tarifas por parte de Hidrolara, habitantes de la parroquia Juan de Villegas 1 manifiestan su descontento señalando que no están de acuerdo con dicho aumento. En cara al aumento inesperado por parte de Hidrolara en cuanto a las tarifas del agua potable, habitantes de la parroquia Juan de Villegas 1 señalan su descontento a dicha acción, expresando que no están de acuerdo tras la falla del suministro. Es bastante, mucho, mucho, demasiado y aparte de eso, el mal servicio. Recortan mucho y por mi cuadra hay como 30, 40 familias creo, de las cuales 20 o quizás más no pagan agua desde tres años. Yo que la pago regularmente, me la cortaron. Tengo dos meses que no la pagué porque no estaba acá y me conseguí con la sorpresa que me la cortaron. Entonces, vengo a cancelar, estoy haciendo una cola aquí para pagar, pero con apenas dos meses que tengo del corte de agua. Doscientos y algo, creo que yo ahorita voy a pagar casi los dos mil bolívares. Pésimo. Está muy malo, por ejemplo, a nosotros lo llevo una sola vez en la semana. ¿Y en cuanto al incremento del pago? Aumentó, fueron cuatrocientos cincuenta. ¿Anteriormente cuánto cancelabas? Ciento cincuenta, aumentaron trescientos días más. No se certifica porque es muy poquita agua, una sola vez en la semana. Me parece que es un aumento exagerado, pero... ¿Cuánto pagabas antes? Pagábamos, bueno, la tarifa mínima, ahora nos están subiendo, creo que demasiado. Llega, este, así está como, como, la están racionando, pues. Tres días sí, tres días no. Y como a veces que nos quedamos sin el servicio, y así. La verdad que está demasiado costoso, y otra de las cosas, este, se hace mucha cola para pagar. ¿Setecientos? ¿Y al igual? Dos mil setecientos cincuenta y dos. ¿Y en cuanto al servicio del agua se pasa? Es bastante malo. Una sola vez en la semana, propiamente. No creo que se justifique, porque si el servicio no mejora, no debe aumentar tanto. Finalmente, el llamado que realizan es a la mejora del servicio, señalando que actualmente reciben dicho suministro una vez por semana. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. Amigos, leemos información importante en la triple W Noticias, barquiseumiento.com, suspendidas. Hasta nuevo aviso, visitas a presos en la Policía Municipal. Autoridades de la Policía Municipal, en conjunto con la Alcaldía de Iribarren, culminaron los trabajos de reparación en los calabozos de la comandancia luego de dos años considerables causado día atrás por los privados de libertad. Ministro Jesús Faría habló de dólares y se convirtió en tendencia. El ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, considera que la Asamblea Nacional está tratando de rectificar luego de sus primeras actuaciones, pero duda de que el Parlamento esté a la altura del compromiso que tiene con el pueblo. Barquiseumetano se quejan. Tarifa de Hidrolara es una exageración. Rafael Pérez, vocero de la urbanización Terepaima en Barquiseumeto, realizó una invitación a los habitantes de la comunidad para que asistan a una reunión en la cual se trate el excesivo cobro de la tarifa establecida por Hidrolara. Salud, 10 trabajos que pueden poner tu salud en riesgo. ¿Usted quiere conocer cuáles son esos 10 trabajos que puede colocar su salud en riesgo? Ingrese a la www.noticiasbarquisimeto.com y puede enterarse. Mientras que vemos qué pasa, qué sucede fuera de nuestras fronteras, Corea del Norte realizará pronto pruebas nucleares. Dos y treinta y cuatro minutos, amigos, seguimos. Guaros de Lara dividió honores en La Guaira. Guaros de Lara no pudo concretar la barrida también de visitante ante Bucaneros de La Guaira tras caer en el segundo de la serie por 90-79 en el duelo celebrado en el domo José María Vargas. Así que Guaros dividió estos honores. Obama asegura que pronto se levantará el bloqueo a Cuba. Parte de las informaciones internacionales que se generan minuto a minuto. 12 y 35 minutos. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. ¡Gracias!